La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús Mi amor, Dios dio Su Hijo único Jesús por mí Y murió Y murió esperanza y salvación en mí Un lugar Su vida entregó en la cruz Mi amor, mi amor Aún sin merecerlos Mi amor, mi amor Me inundas con justicia y amor Tu gracia cautivó mi corazón Tu espíritu me guía a la verdad Tu amor Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu espíritu me guía a la verdad 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 Aún sin merecerlo